¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos a un vídeo donde te voy a enseñar cómo castigar la defensa siciliana. Estas trampas que te voy a enseñar, más bien este conjunto de jugadas, te va a permitir destrozar esta defensa en muy pocas jugadas. Esto sirve contra jugadores muy, pero que muy buenos, pero sobre todo sirve contra jugadores, sobre todo aficionados, o que tengan menos de 2000 de elo. Pero esta apertura que es la alapín, que te voy a enseñar ahora con jugadas devastadoras, sirve sobre todo para aquellos que tengan menos de 2000 de elo. Así que están súper atentos. La defensa siciliana variante alapín. Jugaremos c3 en la segunda jugada. Vamos a ver cuál es la jugada más utilizada para las piezas negras en esta posición. Sin ninguna duda es caballo c6, seguida de d6. Hagan la que nos hagan de las dos, vamos a continuar con d4. Este es el propósito principal de jugar c3. Tener un apoyo para el peón de d4. ¿Por qué? Porque tras los cambios, fijaos, tendríamos retomado el centro. Esta es la opción principal. Fijaos que ahora con este fuerte centro de peones de e4 y de e4, ya sabéis, el centro más fuerte del ajedrez, estamos amenazando jugar d5, por ejemplo. Estamos amenazando a reforzalecerlo con los caballos, podemos sacar los alfiles. Estamos en una posición muy ventajosa. Por lo tanto, el negro sí o sí tiene que contragolpear el centro con d5. Esta es la única jugada que se pone a la altura de la posición. Y fijaos, a lo contrario de que muchos pensaríais que lo mejor sería hacer este cambio y luego atacar con el alfil o alguna cosa así, lo que vamos a hacer va a ser sacar primero, quería decir atacar con el caballo, ¿eh? Sacar primero el caballo en c3 defendiendo este peón y fijaos que ahora las negras al pensar que capturen este peón, pensarán que retomaremos con el caballo y este peón quedará suelto. Por lo tanto, aquí sí o sí van a capturar el peón de e4. Lo que pasa es que nosotros queríamos que capturaran este peón para poder realizar el avance de d5 y molestar este caballo. Vamos a fijarnos bien en esta posición. ¿Dónde puede ir este caballo? Pues aquí no puede venir. ¿Por qué? Porque vendría este jaque y nos comeríamos el caballo. Exactamente igual que esta posición de aquí. Vendríamos a dar este jaque y nos comeríamos el caballo, porque si retroceden con el caballo nos lo comemos con el peón. Por lo tanto, no es posible que vengan a estas dos casillas. Aquí evidentemente tampoco, porque está la dama. Podrían retroceder, eso sí, aunque sería súper triste, o podrían jugar la más lógica, que sería venir con el caballo a e5. Nosotros aquí podríamos recapturar este peón tranquilamente con el caballo, pero preferimos primero dar este jaque, fijaos, con la dama, y cuando se cubran comer este peón con la dama para centralizarlo. Estamos atacando el caballo, por lo tanto, no es posible venir a atacarnos la dama con el otro caballo, si no les caería el caballo de e5. Por lo tanto, tienen que retirar este caballo. Única jugada de este caballo es venir justamente aquí, al g6. No hay otra jugada, fijaos que todas las otras casillas están protegidas, por lo tanto, tiene que venir aquí. Y fijaos qué jugada tan maravillosa, que sobre todo en las partidas blitz, tiene un ratio de victoria totalmente espectacular. Es una jugada impresionante, caballo b5. Fijaos que estamos amenazando con caballo b5. Pues la mayoría de gente no ve la amenaza principal de caballo b5. Primero de todo, vamos a ver que no se puede comer este caballo, ya que vendría al fil por al fil jaque, y la única manera de poner el jaque sería regalar la dama. Por lo tanto, este caballo no se puede comer. Fijaos que aquí, si nos vamos a la base de datos y miramos cuál es la jugada más utilizada en estos casos, nos sale caballo f6 atacando a la dama. Pero esto sería jaque mate, porque la amenaza de este caballo por aquí es dar un jaque mate totalmente espectacular al rey enemigo, que está encerrado por sus propias piezas y por lo tanto no puede capturar. Pero aquí existe una jugada de las negras que parece que lucha un poquito. Esta jugada es dama a finco jaque y nos quiere comer el caballo. Pero aquí tenemos una solución bastante sencilla para seguir ganando de todas formas. Nos cubriremos con el al fil en d2. Fijaos que ahora estamos atacando a la dama y por lo tanto estamos atacando otra vez, volver a entrar aquí para dar el jaque mate si vuelven al final y también para entrar aquí si retiran la dama de esta diagonal y ganarlos la torre con este doblete. Por lo tanto, única casilla para defender este punto y este punto es la casilla b6. Fijaos que no hay ninguna otra casilla, pero con la dama aquí lo que vamos a hacer va a ser ahora atacarla otra vez con el al fil en e3. ¿Y qué me dices si nos vuelven a dar el jaque? Parece que tendríamos que ir haciendo así todo el rato, ¿no? Pues no. Cuando vengan aquí no vamos a retroceder el al fil, sino que jugaremos la jugada b4 y esta dama ya no puede mantener las dos opciones de defensa, que era esta casilla de aquí para el doble y esta casilla de aquí para el jaque mate. Si vuelve hacia atrás, que es la única que defiende los dos, vendría el jaque mate. Y si, y si, viene por aquí, vendría jaque y nos comeríamos la dama. Por lo tanto, aquí está totalmente perdido. Tendría que sacar a la dama de la diagonal, por ejemplo, tendría que venir por aquí y ya nos podríamos comer la torre tranquilamente. Entonces, hemos visto que no es posible comer este caballo porque comeríamos con nuestro al fil y tendrían que entregar la dama porque no habría otra manera de parar este jaque. Hemos visto también que no servía venir con la dama por aquí a dar este jaque porque con este al fil lo parábamos y acabábamos ganando de todas maneras. Pero sí que hay un movimiento bueno para las negras. Y os lo tengo que decir para que así sepáis cómo jugar si os hacen todas las jugadas correctas. Este movimiento, aunque es súper complicado de jugar, puede ser que alguna vez os encontréis a alguien muy bueno que se sepa este movimiento, que es E6. ¿Cómo tenéis que jugar cuando os jueguen el mejor movimiento E6? Pues tenéis que cerrar la posición aprovechando que está defendido este peón por el caballo con la jugada de E6. Fijaos que este al fil no puede salir y estamos volviendo a apretar entrando con el caballo por aquí. Con un juego 100% preciso de las negras, esto es igualdad. Pero claro, un juego 100% preciso si no eres una máquina es totalmente imposible. Por lo tanto tenemos una posición súper buena donde vamos a entrar con el caballo. Ahora estaríamos amenazando entrar con el caballo mate. Tendrían que entregar la dama. Por lo tanto la amenaza es brutal. Estamos amenazando también entrar con la dama por aquí. Tenemos unas amenazas totalmente brutales. Así que esta posición es muy, pero que muy cómoda y aún así es la peor que nos podemos encontrar en esta situación. Pero también tenéis que aprender a jugar cómo se hace. Cuando te juegan la mejor que es E6, cerramos el centro con D6. Vamos a ver esta línea que es la que a mí personalmente mejores resultados me ha dado. C3, acordaros de esto. Siciliana a la pin. C3, aquí nos juegan caballo C6 que es la jugada más jugada. Y jugaremos D4. C por D4, C por D4. Y aquí tienen que aprovechar para romper el centro con D5. No hay otra para igualarnos, ¿de acuerdo? D5. Hemos visto que aquí no íbamos a tomar, sino que íbamos a sacar el caballo en C3. Si nos toman aquí, entramos en la variante de antes. Avanzamos y entramos en todo el tinglado de antes. Por lo tanto aquí vamos a ver la otra opción que es E6. Defendiendo este peón. Parece una jugada muy lógica y de hecho es la que más juegan después de comer este peón. Y es la que mejores resultados me ha dado a mí. Aquí vamos a cerrar el centro con E5. Muy importante cerrar este centro y te voy a explicar por qué. Sobre todo porque le quitamos esta casilla al caballo que es su casilla natural de defensa del enroque. Ya sabéis que el caballo en F6 o en F3 es la pieza más importante para defender vuestro enroque. Por lo tanto con un peón N5 estamos obligando a este caballo a salir por aquí. Nosotros simplemente al avanzar esta casilla pueden seguir las piezas negras con una clavada como sería esta. Primero tienen que salir con el alfil para dejar su caballo por aquí y no entorpecer el alfil. Por lo tanto no pueden mover el alfil aquí porque su caballo no podría salir. Aquí tampoco, aquí tampoco tienen que venir aquí. Por lo tanto como podéis ver son jugadas lo más naturales posibles. Entonces seguiremos con caballo F3, caballo G es 7, una jugada totalmente lógica porque aquí no puede ir al caballo. Se tiene que desarrollar por aquí y nosotros seguiríamos con la jugada también muy lógica alfil D3. Si miramos la base de datos cuál es la jugada más utilizada en esta posición será la misma que estás pensando tú en roque corto. Seguramente aquí el 90% de las personas con las piezas negras van a enrocar. Pero aquí, como todos vosotros sabréis, o si no os lo explico ahora, tenemos nuestro sacrificio griego que es el siguiente. Alfil por H7 jaque y aquí ya estamos totalmente ganados. Me diréis ¿por qué? ¿Por qué regalar este alfil ahora es tan potente? Pues fíjate, tenemos el típico salto de caballo jaque y tiene el rey 4 opciones. Vamos a calcular qué pasa con las 4. Mira, se caen sin querer pero es que se tiene que caer porque se tiene que rendir aquí. Si se viene para atrás, esta o esta vamos a hacer lo mismo. Dama por aquí jaque y si está aquí es exactamente lo mismo aunque no sea jaque, aquí tendría que mover y vendría jaque mate. Fijaos que si se viene por aquí es lo mismo ¿por qué? Porque ahora no hay manera de parar este jaque mate. Da igual lo que hagan porque si avanzan este peón también es jaque mate porque el caballo cubre esta casilla de aquí. Por lo tanto no hay manera de parar este jaque mate. Vamos a ver ¿dónde más podría venir al rey? Estas dos seguro que no. Si viene aquí delante se mete la clavada del alfil. Por lo tanto caballo por f7 jaque doble jaque doble y nos comemos la dama a la siguiente. También sirve caballo por e6 y nos comemos la dama a la siguiente. Por lo tanto solo nos queda una casilla que parece salvarse y es venir justamente a g6. Rey g6 parece que se salva lo que pasa que el rey está súper expuesto y tenemos múltiples maneras de ganar. La más fácil ¿cuál es? Venir con h5 y aquí estamos totalmente ganados. Fijaos no hay manera de pararlo. Podrían intentar escaparse o hacer cualquier jugada como f5. Simplemente vamos a avanzar este peón. El caballo está defendido. Jaque. Si se vienen para aquí tenemos otra vez disponible la clavada. Y comemos la dama a la siguiente por el jaque. Y fijaos que no hay otra casilla posible. ¿Por qué? Porque esta está cubierta por el peón. Esta y esta por el caballo. Por lo tanto la única casilla posible es meterse en la clavada. Y simplemente nos comeremos la dama a la siguiente jugada. Vamos a ver esta variante tan importante. C3. Variante a la pin. Y aquí vamos a jugar caballo c6. Lo que hemos visto hasta ahora. D4. Y cuando intercambiamos peones hemos visto que pasaba cuando venían a d5. Hemos visto todas las posibilidades. Pero existe una jugada que es e6. También muy jugada en estas posiciones. Que no se niebla. Fijaos que aquí tenemos la jugada directamente d5. ¿Por qué es tan importante? Porque tras los cambios fijaos que estamos atacando este caballo. Y aunque parezca inofensivo estamos ganando mucho pero que mucho espacio. Y tenemos muchas maneras de ganar aquí. Vamos a calcular dónde podría ir este caballo. Y vamos a ver las opciones. ¿Dónde irías tú? Vamos a empezar viendo caballo e7. Este caballo e7 fijaos que tiene una jugada muy peligrosa que es d6. Fijaos que parece que el caballo puede retroceder a su casilla normal. Parece una jugada muy inofensiva d6. Sin embargo es la jugada más peligrosa de todas. Y te voy a explicar por qué. Este peón restringe a este otro. Por lo tanto el alfil no puede salir. La dama solo puede salir por aquí. Y este alfil ahora también está encerrado. Por lo tanto estamos restringiendo mucho la posición. ¿Y qué pasa si se salen con el caballo? Que es lo que tienen que hacer porque si no nos lo comemos. Pues cuando salgan con el caballo simplemente damos jaque con la dama. Dame dos jaque. ¿Y cómo se cubren del jaque? Pues tienen que regalarnos a la pieza que quieran aquí. Fijaos que nos la vamos a comer con el peón. Y como está clavado por la dama no hace falta ni que nos lo comemos directamente. Podemos seguir desarrollando caballo f3 o la jugada que queramos. Y nos la comemos con el peón cuando creamos que es el momento más oportuno. Tenemos que analizar también si el caballo se va por aquí a detrás. Esta jugada es muy triste pero evidentemente tenemos que analizarlas todas. Hemos visto qué pasa si se viene aquí. Vamos a ver también qué pasa si se viene para atrás. Vamos a jugar también d6 restringiendo y amenazando también dama e2. Y que tengan que regalar alguna pieza entre medios. Por lo tanto estamos haciendo amenazas brutales. Con las jugadas correctas de las negras pueden intentar recuperar este peón. Pero la verdad es que nos da bastante igual porque lo que nosotros vamos a hacer va a ser atacar, atacar y atacar. Ya que tenemos tanto espacio para atacar. Y mientras ellas se entretienen recuperando el peón nos quedaremos con una posición tan y tan ventajosa que será imposible que nos den un chance. Por lo tanto venir con el caballo hacia atrás parece un desastre absoluto. Hemos visto qué pasa entonces si se vienen por aquí o por aquí. Vamos a ver la más lógica que es si se vienen hacia el centro. Esto tiene un grave problema es que está poniendo el rey en descubierto y se está clavando su propio caballo. Por ejemplo con dama e2 estamos clavando el caballo. Y si jugasen una jugada como d6 una jugada natural de defensa del caballo lo clavaríamos con f4 y ganaríamos la pieza. Por lo tanto vamos a ver la jugada buena que no es d6 sino dama e7. Si os juegan la buena jugada pues entonces os voy a enseñar un ejemplo de cómo desarrollar las piezas para que tengáis también una idea de cómo jugar cuando os jueguen la jugada buena que es dama e7. Jugaremos al fil e6. Este al fil aquí nos irá muy bien ya que ahora no nos hace falta descubrir esta columna ya que tiene su dama también en el centro. Podrían jugar por ejemplo caballo por aquí, podríamos jugar también nosotros el caballo, podrían jugar d6, nosotros el otro caballo, podrían eso sí venir ahora a clavarnos con el al fil o incluso podrían cambiarnos esta dama, estos caballos con la dama y venir ahora sí con el al fil a molestarnos. Lo que pasa aquí nosotros también nos podemos aprovechar, podemos venir aquí a dar algún jaquecillo que otro, fijaos que tendrían que volver con el al fil, nos estamos quedando mejor en desarrollo, podríamos incluso aquí enrocar corto, ¿con qué idea? Pues fijaos que la dama, su dama aún está en el centro, con el rey, podríamos venir con torre 1 a matar esta posición por completo, este al fil aún no puede salir, nosotros estamos enrocados, fijaos que al negro aún le faltan 3 jugadas para enrocar, por lo tanto la posición está muy ventajosa para las blancas, esto sería por ejemplo una idea de desarrollo de piezas que os acabo de enseñar por si os juegan la jugada correcta dama e7, que también tengáis una idea de cómo colocar las piezas. Importante, importante para todos aquellos que queráis jugar esta variante, cuidado, cuando juguéis dama e2 clavando este caballo y os jueguen la jugada buena dama e7, no juguéis bajo ningún concepto esta jugada que parece buena, que está clavando el caballo, fijaos que parece una jugada totalmente ganadora, sin embargo es una jugada totalmente perdedora, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, significa que sois suscriptores reales y que el vídeo os ha gustado, a ver si adivináis por qué esta jugada es tan perdedora y qué jugada tienen aquí las negras para ganar al momento, nos pista, les voy a dar una pista, te ganan el alfilos. Ahora sí, los que os hayáis quedado hasta el final para escuchar la sorpresa, pues fijaos, aquí en todas las redes sociales, facebook, instagram, tiktok, youtube, no paro de recibir mensajes de si puedo hacer una clase o una hora especial conmigo, es decir, una clase simplemente tú y yo, pero claro, yo soy humano y no soy capaz de responderos a todos, tengo 600.000 seguidores entre todas las plataformas, pero algunos de vosotros podréis ser los afortunados, vamos a dejar, a hacer alguna clase conmigo, podréis hacer alguna clase tú conmigo, pero para eso me tendréis que escribir a este correo y ahora os voy a decir qué me tenéis que escribir en el correo, fijaos que es importante que no me lo digáis por los comentarios, ya que a veces me es imposible leerlos absolutamente todos, ya os digo, sois más de 600.000 entre todas las plataformas, por lo tanto, lo que tenéis que hacer es mandarme un correo a este que os dejo aquí y lo voy a leer sí o sí, y en el correo me tenéis que poner lo siguiente, me tenéis que poner el nivel que tenéis, si sois principiantes, si jugáis y tenéis algún elo, si sois un poquito más avanzados y ahí ya me pondré en contacto con vosotros a ver si sería posible quedar para hacer una clase online y jugar tú y yo un ratito, estudiar aperturas, cosa que en los vídeos lo puede ver todo el mundo, de esa manera solo lo podríamos hacer tú y yo, me podrás preguntar cualquier cosa, yo te voy a responder y ahí ya quedaríamos con todo, podríamos ver qué precio le podríamos poner para que te vaya bien a ti y para que me vaya bien a mí y ahí podríamos hacer unas clases totalmente espectaculares, ya os digo, tú y yo, tú solo con Chess Teacher. Por lo tanto, os lo dejo por aquí, que muchos me lo estabais pidiendo y nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.